La Hora de la Ciencia Haymar, y el prague haciéndolo sobre los dos años, como los dos años, y los dos años. ¿Por qué haciéndolo al gaste? ¿Por qué haciéndolo? ¿Por qué haciéndolo? Sí, sí. Él se acusando cuando diviné el paseo, esto es un gran jugo que dijo que era muy grande. Pero se hacía falta de solas. Nada más, no tenemos ganas, tomamos 12-15 días y estuvimos con la vida muy bien. Pero no, si estuvimos matematos, entonces, quedamos con la vida, pero no, no, no termos de ganar. ¿Por qué es la vida de la vida? ¿& ahora por qué. que, hombre, con mis ganas, bueno, todo en su entrada y sobre el equipo. Muy bien. Aunque lo parece que me gusta pensar en la vida, por lo que me gusta, es que بدacito, y que me gusta pensar en la vida mismo. Llegarse a ti y con la vida, pero no se hace, ¿verdad? ¿En la habgurte? Yo no he escuchado bastante, ¿no he escuchado mucho más bien? Lo sé, que me gusta mucho, A ver, no se ha sido algo, espero que no lo hacemos. Si no hubiera dificulta el borde de la hipoteca, ¿cuál era el borde de la vida? No, le jubile de la vida, ¿no? Lo dijo que suerte. ¿Esta va a ser la vida? ¿Esta va a ser la vida? Y después la vida de la vida no lo demané. Mira, así que la vida es la vida. Me han dado cuenta que no solo crean iteníamos, lo que Madras, Ramón, Urtea, Azte, Dotea, que ahora yo soy un malo chabrigeri, pero... Normalmente no hay chintxo, no hay chintxo en general. ¿Te Isas? ¿Una pelotaria veneno a la parranda? ¿Habrán, ba, bautizidira? ¿O no se que engan? ¿No se que? ¿O no se que engan? ¿O no se que engan? ¿Es perfil? ¿Es pelotaria perfil? ¿Alguna? ¿No? ¿Y es mejora en el parranda? ¿Cómo? Sí, pero... Parlanderoak die, baino... Tu baino txinxoa die. Bai, yo lo he gastado, bai. Ya me hagan ti asustan, bai, ya, baino explotariego. Ongisteo, kigua, egeno, o sea, agalte, ¿verdad? Ongistea, gane. Ahí está izatea, agalhazo, saizu. Película, eso que n'hibezuna. Bai, adatu, bisko bat, bai, bai. Bastante, bueno, azkenen uneroko bizi familiarrak, nahi hoez, ba, bueno, ba, txalazu bakarra, ez? Zara, beste, beste asunto bat, ez da hor, ba, eusaskotan, bisko bat, kortatzen zaino, eh? Zuperegari eraz nintzen norez, da, pelotaiak, gai, pixka dutire trepa heladokala, parranda pixka trepa heladokala, baina, itzazaren ez, ja... Ba, e, bueno, aldotenen eiken dute, eh? Nei gustatzen den parrandailea, eta seituko dut eiken, bai, jo, lehen baina gutxeak dut. Ja, oferra gauta, bai. Eta, l'historian sartu da, garo, zu lutsa da, izan dut, da, l'historian sartu da errespetua sortzen duna, zuzarela, zek, baten baten eiken golduakotu guztetzen zaino, eh? Konturatu guztin jen, oza, zuik guztetzen jostela errespetu, gaztekin nola duzitu zuzun hori, ez? Zu izatea betera hori, ez? Ba, jo, ni gaztekinei, igual, igual, ez atzen eiz, eh? Ni gaztot problemi, bate, gaztekin, gaztek, behakei, konportatzen din bezala konportantzakoa, duzu problemik, ez? Zuzera, gaztek narteko zagena, edo zagren narteko gaztena. Zagren narteko gaztena, ez? Ikuste. Ba, nikane. Ez kei asko didegaztek, asko didegaztek, asko didegaztek, ez? Bein jo, bastante gaztegoak. Eik, paskulo hametatak azotxe, eh? Ez zera, unhelo pixatzen din oitakoa, edo? Txabelketan, bai, txabelketan, bai, txabelketan, bai, txabelketan, zaino garradu gasko, eta... Ba, gaina motivatik jeizo, ez? Ikuste mazo gaina, zuret pixuntza gaudela, eta xatezu, bai, bo, non, mina, bizko, ikazu kilo, beti gainetim, batzaude, bizko aportatu imaraza, eta dertximaraza bilori. Txaputere enzile, enzile, kapritxo matakako�zu, ez dazuna? Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Kaip, ba, kapritxoa asko. Belagitekoak eskal diken duzen eitoen besteak? Zene, buzen beste belagiteko gautzu, mozatzen ikxe. Iru eugenik. Iru, eta gaga, aria unhiondi ekin brillanteak rindu daude? ¡Ah! Euskalos, ¡Auskalos! Esta aquí hasta la espalda 200 mil원 de la cara. Y algo que me guste directamente. Vale, ¿esto es el que tú? ¿No? ¿No es el bloqueo que no se trata? No, pero no se trata. No se trata. ¡Galduinu! 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 ¡Guestre en mi medio no es la luz y su. No, es claro que no es el verano. No, no es claro que no me dañate de la placa. Pero no es el verano de la caída y no es la pinpointura. ¡Galduinu! ¿No es el recorrer en COVID? Sí, sí, era la tarde. Bueno, sencillo, incluso un estilo de Euskala. Por la vez que no, no lo dices. Pero, ya tenemos un buen trabajo que a Pablo, porque no lo hagan. Por ejemplo, no hay un buen trabajo. Pero no lo hagan. No lo hagan. Pero no lo hagan. Pero no lo hagan. Y no lo hagan. ¿Por qué? ¿Tiene que ser un buen trabajo? ¿Puede que no lo hagan mucho? No, 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 no. No se anima. No se ve en parte de la final. Pero no me gustan si te gustan. Es igual que no te gustan. Pero no me gustan. Pero no te gustan. Pero no me gustan. Pero no te gustan. Pero no te gustan. Y yo quiero que yo me ayude en el final, me ayude. ¿Y yo soy un grupo de las traduces? Sí, sí, sí. Hay una especie de una serie de cosas que no son las cosas. ¿Qué te gustó? Sí, y yo lo he estudiado. ¿Y eso lo he estudiado? ¿Todo lo he estudiado? por eso, fue por el hecho de que el Partido de la Comunidad y el Partido de la Comunidad ¿Cómo te ha dicho a Oscar? ¿Y a los que te han dicho a los que te han dicho? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno, hay que estar bien. Se ha dicho que es una parte de nosotros. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí... y haurte que en la vida la ilusión de estos tiempos. Pero no es que las personas suceden. Los hombres se han hecho en normal y los hombres se han hecho en la vida. Si se ha hecho en la vida, no se ha hecho en la vida. ¿Otografo, que te es un hombre, este hombre? No, no soy muy cómoda. Es muy cómoda, pero muy cómoda. ...en un gato, guau es un selfie. ...ya diría un gato, guau es un gato... ...ya miraba. ¡Quadra! Si quieres ir a la gato… ¡Uñigo! ...ya miraba el gato... ...y piensé. ...y no hay una gato. ¿Y le daba la gato? ¿Alguien tengo que decirle daba la gato? ¡No, a la gato de gato de gato! El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. ¿Vale? ¿Se ha ido a la gente con el auto? ¿No lo han visto a los aficionados? Sí, sí, con la carita y el día de hoy, la gente se ha ido a la Internet, pero no es una cosa adicta. ¿Tú así? ¿Esta en la vida? Sí, sí, en la vida. En la vida, en la vida, la gente se ha ido a la Internet, la gente se ha ido a la carita. ¿Qué te gusta? Sí, sí, sí. ¡Eso, sí, sí! Pero... ...el caso, no te guste mejor. No te guste mejor, no te guste mejor, si te guste mejor, si te guste mejor, si te guste mejor, pero... ...el caso, no te guste mejor, pero... ¿Has visto? No, 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 no. No, 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 no ¿Tenemos un golpe en el derecho? ¿Qué haces con los brazos? Sí, sí, muy bien. Cosimos, fuente. Se nos han perdido. Vamos a la que debemos hacer. Se nos está dejando. ¿Estamosiendo detenido a pilotos? Sí. No hay que hacerlo. El hotel y el hotel les gustó mucho. y tenemos que ir a la primera vez. No te acuerdo mucho, pero no te preocupes, pero no te preocupes, que te preocupes, porque lo que tiene el principio, no te preocupes. Pero si no te preocupes si te preocupes, no te preocupes con la nueva igual que el futuro. No te preocupes si te preocupes, no te preocupes, si te preocupes, como en el Himalaya, en Perú, en los países, los pilotos de los pilotos, pero bueno, por lo tanto, en un momento, por lo tanto, 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 los colegas, los bonitos, tienen un buen trabajo como esta, seguro, pero como esta, cienmo gicheros para no. no tenen así con él seguro venga ahí, eso es muy choc